Música ANSES ANSES se agranda en Mercedes En la mañana de hoy las autoridades de ANSES inauguraron su nueva sede ubicada entre sección de 29 y 34 destacaron que esto va a permitir una mejor amplitud en cuanto a servicios y quedará la atención destinada a 26 localidades de toda la región Música 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 Hola, hola, que tal, como les va muy buenas noches, como siempre un gusto un placer poder estar junto a ustedes para repasar durante 60 minutos toda la información los distintos temas que han tenido trascendencia en las últimas horas en la ciudad de Mercedes una jornada, como lo decíamos hoy en nuestra primera edición que ha tenido una significativa cantidad de hechos en cuanto a inauguraciones y bueno, ahí teníamos si se quiere lo que más ha sobresalido que tiene que ver con las nuevas oficinas de ANSES-Mercedes no solamente el hecho de que se ha mudado lo que era la UDAI que funcionaba hasta ayer nada más en 26 esquina 21 sino también que se está dando la inauguración de lo que es la oficina regional lo que va a permitir ampliar la cobertura en toda la región vamos a también a conocer en otros títulos otros temas que son importantes y que estaremos dándole tratamiento hasta la hora 21 Conocemos el valor que representan sus inversiones y proyectos empresariales Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica consulte a su escribano Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires Colegio de Martilleros con inauguración Esta mañana las autoridades de esta institución hicieron la presentación oficial de las remodelaciones de su salón principal Centro de monitoreo con nueva sede El centro de monitoreo de la Municipalidad de Mercés deja de funcionar en su ubicación de 26 y 23 y desde hoy lo está haciendo en un inmueble donde funcionaba el archivo municipal Patín en Club Quilmes El próximo domingo habrá una actividad en el Club Quilmes con el motivo de la presentación del mercedino Ulises Gallardo que se prepara para participar de un torneo fuera del país de un torneo de la presentación para participar del servicio de la presentación de un salón y TI